También me sumo a las felicitaciones porque primero como que me surgió esa pregunta y me salió de decirla pero de verdad sea Alejandra es un trabajazo, yo te lo dije siempre a todas porque yo sé que en representación de Alejandra yo la felicito a todas porque sé que todas han colaborado y también destacar que es el primer trabajo en Argentina que se hace de esto y no nos olvidemos que no hay datos en Argentina entonces es súper importante, es más que importante esto que están haciendo y nuestros pacientes, la nutrición es la base, el pilar de los pacientes de diálisis así que creo que tenemos mucho para hacer para adelante que celebro, felicidades, gracias Gracias Gracias